¿Qué se comenta por Ciudadanos? Cuéntanos. Bueno, la negociación de los pactos, que en el caso de los ayuntamientos es necesario que culmine el 15 de junio, se lleva a cabo a través de un Comité Nacional de Negociación porque afecta prácticamente a 8.000 ayuntamientos y a muchas comunidades autónomas y cada una de las comunidades autónomas de ayuntamientos o entidades locales tienen sus particularidades. Entonces, la solución, o bien, al menos nuestra máxima, es que nuestro aliado natural es el Partido Popular. Nosotros vamos a llegar a un acuerdo de puntos porque nuestros programas se acercan en determinadas medidas, por ejemplo, en el ámbito económico y en el caso, por ejemplo, del Ayuntamiento de Madrid tenemos un decálogo de 10 puntos que vienen a establecer unas medidas que consideramos básicas para la regeneración y para el buen funcionamiento en el Ayuntamiento de Madrid. Una vez que se hayan negociado esas 10 medidas, pues ya se negociará el partido político con el que se vaya a gobernar. Nosotros hemos señalado eso, que nuestro aliado natural es el Partido Popular. En determinadas regiones, teniendo en cuenta las circunstancias, pues también se pueden establecer negociaciones con el Partido Socialista. Respecto al partido Vox, lo que hemos señalado es que nosotros no vamos a entrar en gobierno ni con Vox, ni con separatistas, ni con independentistas. Esta es la línea general del partido, pero no tenemos ningún problema en que se produzca un apoyo a los distintos programas. No queremos excluir a ninguna fuerza política. Lo único que hemos señalado es que nuestras opciones de gobierno o con quien nos sentimos cómodos para gobernar, que es una labor muy importante, es con el Partido Popular y con una serie de programas y puntos que consideramos que son innegociables. Respetamos a todos los partidos políticos y, además, tenemos que señalar que estamos en el momento de negociación. Entonces, es muy difícil hablar de futuribles, porque luego se concurren una serie de...